... vida en las artes y bueno siempre que sí como alrededor de eso es un escape y la verdad para mí como de poder canalizar mis emociones de una manera más íntima Y... hola, qué impresión La música fue mi escape, vino al seguro Hola, qué impresión Y... esta es para mí, vamos a escuchar Puedo encontrar, pues, el propio vocación, nuestro talento En el que hemos estado hablando hoy todavía del talento, de vocación y cómo nos fueron Se puede llegar a encontrar su propia manera y disfrutar el talento Y entonces, has vivido su gestación A mí me gustaría que pudieras compartir un poco de asuntos para ti Vivir todo lo que es la creación de Amplificado Pues es que para mí... ¿Cómo es tu hermano tú? ¿Por qué ha querido tener caso también a enseñarme en el mundo de la música? Buenísima pregunta Todavía me lo pregunto, pero... Mira, en realidad creo profundamente en esa capacidad que tiene la música de cambiar la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!